Luna Creciente, el canal de la familia Ah, ah, el rap del esqueleto Aprenderás los huesos Ah, ah, el rap del esqueleto De abajo para arriba comenzamos con las falanges Después el metatarso, la tibia y el peroné Después está el fémur, el hueso más grande del cuerpo El hueso más grande del cuerpo Y seguimos para arriba Pelvis, columna, costillas, esternón Clavícula, húmero, radio y cubito Metacarpo, falanges Y seguimos hacia la cabeza El cráneo que protege tu cerebro Y la mandíbula, y la mandíbula Ah, ah, el rap del esqueleto Aprenderás los huesos Ah, ah, el rap del esqueleto De abajo para arriba comenzamos con las falanges Después el metatarso, la tibia y el peroné Después está el fémur, el hueso más grande del cuerpo El hueso más grande del cuerpo Y seguimos para arriba Pelvis, columna, costillas, esternón Clavícula, clavícula, húmero, radio y cubito Metacarpo, falanges Y seguimos hacia la cabeza El cráneo que protege tu cerebro Y la mandíbula, y la mandíbula